porque son normas inferiores a las normas previstosas. ¿Qué opinan desde tribuna? Me gustaría escucharlos. ¿Familiares de desaparecidos? Bueno, en realidad el verbo violar ha aparecido muchas veces y lo que nosotros pensamos o creemos es que lo que se ha violado permanentemente desde la reapertura democrática son los derechos humanos al no generar las condiciones para que podamos tener justicia. Estamos hablando de un delito que se cometió en la dictadura pero que se sigue cometiendo hoy con la complacencia que termino de utilizar, para no ser grosero, del sistema político uruguayo. El sistema político, ¿qué los sostiene? Los políticos no parecen que germinan, los elige la gente, che. Esa es la democracia. Acá lo que me parece es que la democracia es el sistema que, por supuesto, es perfectible. A mí, yo no elegí a ser presidente de la república, pero ¿de qué? ¡Defiendo la democracia a muerte! La democracia es eso, lo que me gusta, lo que no me gusta. A ver, un momentito, déjenme hablar, por favor. La ley de caducidad... Señores, por favor. La ley de caducidad es promulgada en el año 86 desde el Parlamento sin ninguna consulta a la ciudadanía. Y se respeta o se pretende leer, digamos, como voluntad ciudadana el resultado de dos plebiscitos que tuvieron, digamos, que son fotografías de un momento que, como bien dice Toyo, en el 89, digamos, que incluso nosotros como generación directamente afectada no tuvimos posibilidad... Lo que vamos a hacer de nuevo también porque estuvo mal. Democráticamente dejemos hablar al muchacho. Pero tampoco es de cimaxi. Pero la línea de Beatriz es también válida. Pero alguien está en conforme a la república. ¡Juntos tiran a esa bolsa! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡En el Parlamento también! ¡Está en un favor! ¡En el Parlamento también se puede! Fernando, van a hablar desde el tribunal. Sí, muy complicado, Beatriz. Señores, por favor. Por eso estuve donde estuve. Hablando, porque si no, no te van a presentar. Si me permite el panel hablar, una vez que me dan la palabra, gracias. Afilio, una parte de lo que dijo Macarena, que creo que es una de las pocas veces que lo escuché decir, que el tema de los desaparecidos no es solo el tema de los desaparecidos, sino también de la gente que fue torturada, porque casi siempre hablamos de esa parte, la más cruel quizás, que fueron los que no aparecieron. Yo ya mencioné en otro programa que soy hija de un expreso político, y eso también sufrimos, y ellos también sufrieron la tortura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en ese sentido, un poco quería también expresarme. La ley de clausidad para mí es una vergüenza. Vamos a decir la verdad. En eso, yo creo que, no sé si hay alguien que pueda estar de acuerdo. Quizás no lo diga por razones, pero en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo lo que aprendí, porque yo a diferencia del senador Sarabia, que en este momento estoy compartiendo de pronto su posición, yo sí vengo de raíz de Frente Amplista, yo sí vengo de un padre Frente Amplista, y una de las cosas que aprendí de él fue que cuál era la causa por la cual ellos lucharon, cuál fue el objetivo principal, cambiar esta sociedad, transformarla, hacerla más democrática, más justa. Entonces, yo no puedo anteponer, ¿no? Y pasar por encima de la gente, por el dolor en el alma que me dio cuando vi que perdió la papeleta rosada. Porque fue la única vez que me quebré desde que milito. Desde que milito por las causas, y soy siempre delegada circuital. Y en las papeletas, es verdad, aparecían, yo no ninguneo a la gente, primera cuestión, aparecían en las papeletas de Frente Amplistas, blancos y colorados, papeletas rosadas, o sea que la gente hizo lo que sintió y no lo que le dijo su dirigente. O sea que yo, en ese sentido, respeto profundamente a la gente. Pero entonces en el Parlamento debería reflejarse, en la bancada del Partido Nacional y en la bancada del Partido Colorado, alguien que se exprese a favor de la ley. Porque si hubo votantes de la democracia representativa, o sea, si hubo gente del pueblo del Partido Nacional y del Partido Colorado votó así, ¿por qué tienen bloque posicionamiento parlamentario? Bueno, pero por eso mismo, no, no me parece, perdón, perdón, quiero terminar, por favor. No, 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 no. Eso es lo que quiero menciona. Eso es lo que quiero mencionar. Si hay algo que hago habitualmente, no sé si es reedituable, no sé, porque me encanta la política y no sé si me va a reedituar, es continuamente hablar con la gente. Y la gente, hoy, que yo soy de la TECA, que yo le comenté que se va a hablar de esto, dijeron, por favor, decir lo que pensamos. Y lo que piensa la gente en gran mayoría es que con el dolor y la bronca y con los dientes apretados no quieren que pase esto que están promoviendo en el Parlamento. Y con gran dolor que sea nuestra fuerza política, porque yo soy frente a la prista y nos duele mucho que sea nuestra fuerza política la que esté en este tema. Lo que voy a decir desde el lugar de hija de un esfuerzo político... Pero vos estás diciendo que en realidad tenés que hacerte la idea que el tema quedó laudado. No, hay otros caminos. ¿Cuál sería el camino? Y bueno, algo similar a lo que decía... Nuevo referéndum. No, buscar, hay miles de cosas. Cuando uno quiere... Cecilia Bertet. No sé si hay algo para... No, desde lo psicológico, una persona no puede dar vuelta a la página, una familia no puede dar vuelta a la página, una sociedad y un país no pueden dar vuelta a la página sin saber lo que pasó en esta sociedad. Y esto no tiene otra lectura posible. Tenemos que saber lo que pasó, dónde están los responsables, dónde está la gente querida, qué pasó con la gente que torturaron. Si no, no se puede elaborar el cambio. No puede haber una transformación aquí. Y la prueba fehaciente es cómo lo discutimos todos acá. No hay paz con este tema y no la va a haber. No puede haber paz. Si las cosas no se clarifican... Cecilia, ya que la licencia de la ley no es la que ha trancado las investigaciones. No, yo no entro, Rufo. Yo no entro en la discusión ni a lo que hace a leyes, ni lo que hace a estas cuestiones, porque no son de mi competencia. Yo no discuto. Yo lo que digo de que desde el imaginario psicológico de una sociedad y de un país no va a haber paz y no va a haber solución posible hasta que no se sepan y hasta que las cosas no se hagan respetando la vida humana y los principios humanos más básicos. No hay otra cosa para decir desde lo psicológico. Ahora, más investigaciones, más casos que se abran, más sentenciados, más gente a la cárcel. ¿Eso se va a traducir eventualmente en más verdad? ¿En que hablen y digan lo que quieren escuchar, lo que los familiares desaparecidos están precisando? Ojalá que sí. Defendemos el derecho a que los instrumentos constitucionales se puedan poner en vigencia. Defendemos el derecho a que los instrumentos constitucionales se puedan poner en vigencia. Yo no sé si esta ley es buena o es mala. Yo lo que no quiero es la impunidad. Bien, Macarena. No la quiero y no la quiero. Macarena. No, yo también en ese sentido, yo no vine acá a defender la ley interpretativa. Yo lo que vine a decir es que quiero una solución, que estoy cansada de estrategias dilatorias, de argumentos que se desvían y evitar siempre esta discusión y evitar siempre una solución. Jamás veo, o por lo menos en conjunto, porque hay que ver también que esto yo no quiero perderme, de que esto que está pasando también es por la posición de dos o tres senadores, porque ya vieron 50 diputados que votaron la ley y hay la mayoría de los senadores del frente que la apoyan. Yo no sé si es correcta o no es correcta, no tengo forma de saberlo. Yo, lo que estoy cansada es que se traslade y se pretende trasladar además la responsabilidad a los familiares, a la gente que busca, eso me parece inadmisible. Y yo no estoy dispuesta y no me hago cargo de eso. Porque además yo estuve desaparecida 23 años y estoy acá y se siguen violando mis derechos. Y yo eso no lo voy a admitir. Y te vamos a acompañar. Exactamente. A regañadientes, pero lo vamos a hacer. ¿Y cuál es la viabilidad? ¿Viabilidad que alguien me explique? Por favor, antes de estar, porque tenemos que irnos. ¿Qué se necesita para poder llevar esto nuevamente a una nueva consulta? Ay, ¿qué crees? Aparte, ¿alguien sabe lo que es hacer una consulta? Lo que significa en términos organizativos, de recursos. Acá estamos hablando de hacer una consulta como si dijéramos, llamamos a hacer consulta. Llegar a juntar la firma, llegar a juntar... Pero mirá, en 7 años no gastaron un peso para ninguna consulta. Así que algo de caja tiene que haber, porque en los últimos 7 años no se gastó un mango para eso. ¿Quién no lo gastó? ¿Quién no lo gastó? El que lo tenga gastado el Estado. El sistema político en eso está ahorrando. Y la ciudadanía sí se lo gastó. La ciudadanía sí se lo gastó. Y es la que mantiene el debate. Y yo estoy de acuerdo con Macarena que de este tema no hemos hablado lo suficiente. Y acá no se da vuelta a la página diciendo que esto es inconstitucional o que esta ley no es un acuerdo político. Esto, para mi gusto, y perdóneme, senador, habla muy mal del sistema político. Muy mal del sistema político. Y realmente lo que la ciudadanía quiere es que haya temas que son muy caros a toda la sociedad, que tengan una solución. El sistema político es la gente. No, el sistema político no siempre es la gente. Porque ojalá la democracia representativa tuviera más en cuenta la participativa. Porque yo a veces tengo que votar y voto el de los de arriba, los de abajo no sé ni quiénes son. El sistema político del ojo en su cerradura. No sé ni quiénes son. Pero mírelo de la amplitud de lo que tiene que ver con el sistema político. Y por favor, no argumente a favor de violar la constitución de la república y generar un caos. Así no fue en la dictadura. Así no fue por lo que querían violar permanentemente la constitución de la república. Por favor. No estamos en contra de él. Yo creo que no es el tema. El tema aquí es que se dé por laudado el tema. Claro. Y que usted con su postura lamentablemente... No, 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 ojo que se laudado... También digo que el laudado no lo daba. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 pero... Una cosa. Dice el tema. Vuelve al pueblo lo que el pueblo está reclamando, que se resuelva. El pueblo decidió en las urnas. Y usted para cambiar una decisión directa del pueblo necesita otra decisión directa. El tema este de los derechos humanos, de los desaparecidos, no está laudado en el marco de la discusión de la sociedad. Y quizás dure 30 años. Porque en España duró así, porque ha durado en Serbia y en todas partes del mundo. Pero lo que está claro es que no se puede abrir una vida y después cerrarla dejando el cáncer adentro. No. No se puede vivir con un cáncer adentro. Las sociedades que han transcurrido por este tema, y la uruguaya no ha solo en esta ocasión transcurrido por este tema. Sí. Hay que revisar la historia de los 200 años de historia que tenemos en Uruguay. La paz preliminar. Hay que revisar los acuerdos de salida y después la salida del 17 con la constitución del 17 a las guerras civiles de 1904. Y ahí hay miles de desaparecidos, degollados, carniados y cuereados. Sí. Había gente que hacía bolivar con el cuero de los otros. Señores, me sacan del aire. Bueno, entonces yo creo que acá no es un tema laudado, ni mucho menos, y que todos lo sentimos. Pero no podemos violar flagrantemente la constitución de la república para solucionar un tema legal que en definitiva lo solucionamos legalmente. Y no va a solucionar el problema de ellos. No va a solucionar el problema de ellos. No va a solucionar. No. Lo va a solucionar si usted quiere cambiar la ley de caducidad. Vamos arriba con otro plebiscito. Y usted va a ver que la anula y el tema va a seguir igual porque quien tiene la información y la propia justicia no va a llegar si no hay información a los casos. Vamos a ser una nación más linda. Tampoco quisiera que el programa cerrara con un mensaje negativo, ¿no? Como de caminos truncos para donde se mire. Yo quiero dar... Sí, pero no sacan del aire, Beatriz. Rapidito, rapidito. Tanto se ha hablado contra el sistema político. Decir que lo sucesivo... Después del parlamento que aprobó la ley de caducidad, otros parlamentos ratificaron las convenciones que hacen vigentes derechos. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso. Y cuando hubo voluntad política, y no fue un gobierno mío, para que el artículo cuarto de esa ley, que yo no comparto, fuera operativo, fue operativo. Entonces digo, hay que ver en toda su dimensión este fenómeno y no... Tenemos demasiadas contradicciones como sociedad. No somos los únicos, pero esto es una y es importante. Muchas gracias por habernos acompañado. Macarena, un placer. Gracias, Mariana. Gracias.